...de las cuales ya es conocimiento de todo el público en general, de la ley simbólica. Nosotros definitivamente presentamos, creemos que somos una propuesta de cambio, de renovación. El partido en estos momentos tiene algunos problemas, algunos problemas que definitivamente no se han solucionado, no se ha logrado el consenso, no se ha logrado cumplir los objetivos en estos últimos cinco años. Y el partido de esta renovación, definitivamente en el partido hay algunos escenarios que no se están cumpliendo políticamente. Digamos, sobre todo el tema, por ejemplo, la propuesta nuestra es el cambio del tema de la juventud. La juventud ha sido definitivamente un poco dejada de lado en el tema partidario. Nosotros hacemos propuestas para que esto cambie. ¿Cómo proponemos que cambie? La JAP, por ejemplo, ha sido prácticamente relegada. Los cuadros jóvenes del partido no han sido considerados a los nuevos cuadros políticos. Y pensamos que la única forma de cambiar el partido y tratar de conseguir que el partido se renueve y vuelva a lo de antes, es dándoles el espacio a la juventud. A través de, por ejemplo, descentralizando el tema económico, el tema de la JAP, dándoles posibilidades para que ellos puedan, poco a poco, hacer cuadros nuevos, convocar y generar opinión. Generar opinión y empezar a formar esos líderes que nunca el partido dejaba de tener. Otra propuesta de cambio que hacemos es lo que es, definitivamente, no solo la comisión política, el partido debe trabajar como una comisión prácticamente independiente. Pensamos que debe haber un equipo, o convocar a los ex-candidatos de los secretarios generales, los cuales tengan el espacio a manera de una comisión política, que trabajen paralelamente con la directiva, con la secretaría. Creemos que el trabajo que nos queda para adelante en el partido es trabajar juntos, es convocar a todas las opciones. El partido es un frente, un frente de trabajadores manuales e intelectuales. Y en nuestra lista estamos llevando trabajadores, gente que ha trabajado en el tema sindical, estamos profesionales jóvenes, hay grupos. No solamente es una propuesta de cambio a través de una persona, sino solo el tipo de trabajo que se ha integrado a través de la Pajoven y a través de muchos sectores que estamos trabajando, de los cuales hemos llegado a las nuevas conclusiones. Tenemos los mismos objetivos. Y los objetivos, de alguna manera, hay que trabajarlos en base a equipos. Pensamos que, no solamente la ciudad, pensamos que todos los partidos políticos deben trabajar en base a equipos. Trabajos en los sindicatos, un trabajo de los profesionales, un trabajo de los jóvenes. Y es la única forma en la cual nosotros podemos transformar el partido, hacer un partido moderno, un partido con propuestas, un partido con cambio, que convoque a los cuadros profesionales, que convoque a los cuadros técnicos, los cuales han sido dejados de lado prácticamente en los últimos años.